¿Nombre con qué? Sara Juliet Cardoso Corzo Bueno Sara, cuénteme cómo es su vida, hace cuánto estudié aquí, qué área le gusta más y lo que está haciendo ahora Pues, pues, nada viene en la parte escolar Y yo, con este, voy para cinco años de estar aquí estudiando en este colegio Y, pues, la materia que más me gusta, pues, no sé cuál, más de todas ¿Tal vez? Español Ahora estoy desyervando una huerta que tenemos aquí, de varias cosas Pues, este año empezamos a hacer esto Ya el profesor nos había dicho desde el año pasado que íbamos a hacer una huerta y este año la empezamos a hacer ¿Es interesante? Sí ¿Esto es interesante? Sí, porque... No, ¿esto es interesante por...? Ah, esto es interesante porque, pues, salieron varias cosas en la huerta de la materia orgánica que traíamos de la cocina Y, pues, salieron muchas cosas de las semillas que quedaban allá Ya... Gracias.